El país podría quedarse sin transporte extraurbano el próximo jueves, advirtieron pilotos y ayudantes debido a las extorsiones e inseguridad de las que son blanco. Los afectados dijeron que con esta medida de presión esperan que el gobierno de la república y las autoridades de seguridad actúen ante la problemática. Ante las amenazas, la vicepresidenta Roxana Valdetti ofreció enviar a la fuerza de tarea contra las extorsiones para alivianar los problemas, además de montar una mesa técnica para darle seguimiento al tema. Por segundo día consecutivo, los transportistas de la ruta que conduce hacia el antiguo Guatemala mantienen paralizado el traslado de pasajeros.